Música Porque al buen entendedor, oye mujer le bastan pocas palabras No insisto más en tu amor, cariño lindo porque sé que tú no me amas Nunca he debido decirte, oye mi vida lo que en mi pecho guardaba Perdóname por quererte, mujer bonita yo no te culpo de nada El saber que no me quieres, eso es para mi una vaga Que con inmenso dolor en mi pecho va clavada Y al pensar que tiene el dueño es doble la apuñalada El saber que no me quieres, eso es para mi una vaga Que con inmenso dolor en mi pecho va clavada Y al pensar que tiene el dueño es doble la apuñalada Música Con la experiencia que tengo Oye cariño con certeza te lo digo Que nunca me has despreciado Mujer bonita pero me ves como amigo Mi corazón es un roble Oye mujer que pasa miles martirios Pero esas dos puñaladas Que tú me diste me tienen el alma herida No te pongas a pensar que estoy molesto contigo Llegando a la realidad Tan solo estoy resentido Ábreme tu corazón que yo sigo siendo el mismo No te pongas a pensar que estoy molesto contigo Llegando a la realidad Tan solo estoy resentido Ábreme tu corazón que yo sigo siendo el mismo Música 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 Música